Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista. Una mujer se queda sin protección tras descubrir los mozos que su expareja modificó su nombre en el registro civil. Para la justicia tienen un conflicto doméstico. A ella se la trata como si fuera una víctima de violencia transfamiliar. Te digo, como si fuera una pelea entre dos hermanas en lugar de una víctima de violencia machista. Para las personas que no sean de España les voy a hacer un breve resumen. Acá en España se está tramitando, ya fue aprobada y está en proceso de entrar en vigor, la famosa ley trans que reconoce el derecho de las personas trans a la autodeterminación. Es decir, a que puedan cambiar su sexo registral y por tanto también su nombre sin la obligación de presentar ningún tipo de informe. Esto en cualquiera de los demás países de Europa donde se han aplicado leyes similares no ha supuesto un problema y en España sí lo supone. ¿Y por qué lo supone? Lo supone porque desde el año 2004 en España nos encontramos ante una flagrante desigualdad jurídica donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Tienen más. Desde el año 2004 que entró en vigor la Ley Integral de Violencia de Género, también conocida como LIBJ, a las mujeres se nos condena a la mitad que a los hombres por el mismo delito. Y los hombres maltratados no reciben, a todas luces, las mismas ayudas y el mismo apoyo que recibe una mujer maltratada. No sería entonces de extrañarnos que muchos hombres españoles decidieran ahora instrumentalizar esta ley en su favor para recuperar aquella igualdad jurídica que supuestamente deberían tener garantizada y que no la tienen desde el año 2004 y más. Esta desigualdad jurídica también se repite y se agrava en casos como la Ley del Solo Si Es Si, donde una mujer va a ser creída por defecto a partir del mes de octubre, mientras que el hombre va a tener que demostrar que ha sido agredido sexualmente para estar en igualdad de condiciones con una mujer. O incluso la Ley Rodes, la Ley de Infancia, donde no contemplan como maldito hacia los menores los mismos actos, los cometa un hombre o los cometa una mujer. Adivinen cuál sí es maldito. El que comete un hombre. Y el que no, lo saben, ¿no? Pues bien, este no es un caso de esos. Este no es un caso donde un hombre haya cambiado de género de forma preventiva una vez que entrara en vigor la ley, porque de hecho esa ley aún no ha entrado en vigor y aún no se puede hacer esto. Pues este caso no es un caso de esos. No es el caso de un hombre que ha sido denunciado y quiere recuperar su igualdad de derechos y oportunidades junto con las mujeres. Cosa que me parecería muy bien si lo hicieran. Pero es que ni siquiera. Y la noticia reza así. Una mujer se queda sin protección tras descubrir los mozos que su expareja modificó su nombre en el registro civil. Para la justicia tienen un conflicto doméstico. Carmen, nombre ficticio, se ha quedado sin el amparo de la Ley de Violencia Machista porque su expareja se ha cambiado de género. Ahora ya no es Agustín, sino Julia. Ambos también nombres ficticios. Y ojito, porque es a continuación que viene el dato que nos interesa. Y dice, los golpes, insultos y agresiones que denunció el pasado 15 de agosto se tramitan como violencia doméstica. Una parcela mucho menos garantista, ojito, por razones lógicas, con los espacios de protección de las mujeres. Y esto es lo último que buscaba Carmen. Y que buscaba Carmen, corazón, privilegios, beneficios por ser mujer. Es curioso que el segundo párrafo de la noticia ya nos está confesando una clara desprotección mayor para las víctimas de violencia doméstica que las víctimas de violencia de género. ¿Y saben cuáles son las víctimas de violencia doméstica? Todas. Todas. Todas las que no son violencia de género. Violencia doméstica son dos hermanas que se pelean, o dos hermanos que se pelean. Pero violencia doméstica también es la violencia que ejerce una mujer sobre su marido, una novia sobre su novio, o incluso una madre o un padre sobre sus hijos menores de edad, sobre niños. Pero claro, es una parcela mucho menos garantista por razones lógicas. Ella no tiene acceso a una orden de alejamiento porque, a ojos de la justicia, el conflicto que asegura sufrir es el mismo que puede darse, por ejemplo, entre hermanos malavenidos. Así que está condenada a seguir atada a Agustín. Julia, ¿no habíamos dicho? Conviven en la misma casa porque su pensión de jubilación no contributiva le impide irse. Vamos a ir anotando datos, ¿sí? Porque no se nos pueden escapar. Tenemos a una mujer que ha denunciado por violencia machista, presuntamente por violencia de género, a su expareja, que hoy en día es una mujer trans. Por lo tanto, la ley de violencia de género no le aplica. En segundo lugar, tenemos a esta mujer y su defensa quejándose de que este caso ha caído en saco roto de denuncias por violencia doméstica. Aquellas que, claro, no llegan a ningún lado porque como no afectan a mujeres y afectan a hombres y a niños, da igual. En tercer lugar, tenemos el hecho de que esta mujer tiene que seguir conviviendo con su expareja y presunta agresora porque no le da el dinero para irse a vivir a otro sitio. Y como no tiene una orden de alejamiento, entonces no lo pueden echar a él, ella, no sé cómo decirlo. Y hasta ahora, si tenés el cerebro lavado por las políticas de género, no vas a ver nada extraño en esta historia. Te va a parecer bien que una mujer por el mero hecho de ser mujer tenga más protección que aquellas víctimas que caen en violencia doméstica, puedan ser hombres o niños directamente a manos de adultos. Pero la historia te va a empezar a sonar extraña incluso si tenés el cerebro lavado a partir de este punto, donde te dicen La pareja comenzó su noviazgo en 2011. Ambos venían de otras relaciones y encauzaron la suya con la madurez de dos personas que rebasaban la barrera de los 50 años. En 2020, según relata Carmen, Agustín empezó a cambiar. Empezó a decirle a Carmen, su entonces pareja, que quería ponerse ropa interior femenina en momentos íntimos. Ella dijo que pensó que podía ser fetichismo, pero que después le dijo que no se sentía hombre, que se sentía una mujer, y le pidió permiso para comenzar con su hormonación. Es decir, esta persona no es una persona que hizo el cambio registral para aprovecharse de un vacío en la ley y así recuperar su dignidad humana y por tanto su igualdad de derechos y oportunidades. No. Esta es una persona que ya en 2020 aún en pareja con esta mujer, Carmen, le confesó a Carmen que se sentía una mujer y que le estaba pidiendo permiso para comenzar su tratamiento hormonal, para empezar su transición hormonal. Ahí fue donde Carmen decidió cortar la relación porque no se veía atraída a esa pareja, no se veía atraída hacia una mujer trans con intención de transicionar. Y hasta ese punto está en todo su derecho. Posteriormente, Carmen le dice que si él quería iniciar ese camino, ella le iba a acompañar, pero como amiga, porque nunca sería pareja de ella, siendo que ella es heterosexual. Detalle a cómo este pretende ser un artículo con tinta feminista si aún así, durante todo el artículo tratan de hombre y de Agustín a esta persona que hoy en día es una mujer trans. Agustín no lo encajó. Comenzaron, indica Carmen, las vejaciones. Carmen puso un candado en su habitación. Cada vez que me duchaba, se metía en la bañera y me toqueteaba, al igual que por la noche. Cuando creía que yo estaba dormida, se metía en la cama para tocarme. Ahora es cuando Carmen nos relata una escena bastante, bastante complicada. Dice que un día ella llegó a su casa y se encontró el candado que ella tenía en su habitación forzado y todas sus cosas revueltas. En ese momento, presuntamente, fue a encarar a esta persona, su expareja. Y aparentemente, cuando ella fue a pedirle explicaciones, él le respondió ¡A callar, coño! Y luego empezó a darle empujones, golpes e intentó quitarle el móvil. Hola, soy la misma del video pero un ratito más tarde. Solo paso por acá a decirte que acá abajo en la descripción tenés los enlaces a mi Twitter, mi Instagram, los métodos en los que podés colaborar económicamente con el canal y mi canal secundario donde subo videos todos los días. Ya está, solo eso. ¿Se acuerdan que les había comentado antes al principio del video que tras la entrada en vigor de la ley integral de violencia de género en el año 2004, hombres y mujeres no están en igualdad de derechos y oportunidades porque las mujeres presuntamente malch***adas reciben más ayudas y más apoyo institucional que los hombres presuntamente malch***ados y que los hombres presuntamente malch***adores reciben el doble de pena que las mujeres presuntamente malch***adoras? Pues bien, entre todos los beneficios que se contempla en esta ley para mujeres malch***adas que por supuesto no aplican a ningún otro tipo de malch***ado, ya sean hombres o niños, se contempla una paga mensual que creo que está en torno a los 450 euros hoy en día, acceso gratuito a la justicia, asistencia habitacional, etc. Pues bien, la noticia sigue diciendo consciente de que cuando una mujer es víctima de violencia machista hay derechos que se despliegan fue al hospital para hacerse un parte de lesiones y poder así denunciarle. Sobre esto, esperen un poquito a que termine el artículo porque me van a ver hacer un recopilatorio de datos que me van a poner muy nerviosa. Sin embargo, los mozos no pudieron tramitar la denuncia como violencia de género porque ahí, ahí es donde se enteraron que esta persona había hecho el cambio registral que ahora, a efectos de la ley, era una mujer tanto como Carmen. ¿Por qué hay tanto empeño en que tramiten esta causa por violencia de género? ¿Por qué hay tanto empeño en seguir tratando a esta persona como un hombre de nombre Agustín cuando a todos los efectos de la ley lo que ha sucedido porque incluso ya le había manifestado su intención de transicionar de un género a otro a su pareja antes de que se separaran y antes del presunto hecho de violencia? Cuando todo esto y por todas las razones que acabo de comentar es a todas luces un delito de una mujer trans contra su ex pareja mujer cis. Fin. Seguimos con nuestro recopilatorio, ¿sí? Tenemos a una mujer bastante mayor que se separa de su pareja en el año 2020 porque en ese entonces él le había expresado a Carmen la protagonista de la historia su intención de transicionar a mujer porque se sentía mujer. Tenemos el hecho de que esta misma mujer resulta que tiene una pensión no contributiva que es mucho más baja y que esa es la razón por la cual no puede separarse e irse a vivir a otro sitio separada de él. Tenemos también que la ley de violencia de género curiosamente contempla entre sus beneficios para las denunciantes que ni siquiera tienen que ser capaces de probar nada asistencia habitacional es decir te ayudan a tener una casa acceso a la justicia gratuita es decir no tenés que pagarle a los abogados y una asistencia económica que hoy en día ronda los 450 euros es decir dinero extra para que en efecto pueda irse a vivir a otro sitio. A toda esta serie de casualidades curiosamente todas beneficiosas para ella le sumamos otro dato que nos provee la noticia textualmente dice consciente de que cuando una mujer es víctima de violencia machista hay derechos que se despliegan fue al hospital para hacer un parte de lesiones y poder así denunciarle. ¿Será que yo soy muy mal pensada? ¿La gente actúa y piensa así de rápido cuando se encuentra en una situación violenta? ¿En el momento en el que ella fue agredida por su expareja su primera reacción fue irse corriendo al centro hospitalario más cercano para que le expidan un parte de lesiones para posteriormente poder denunciarlo? ¿Eso es lo que se te ocurre en caliente en el momento en el que tu expareja te acaba de agredir dentro de tu casa? ¿No se te presenta por la cabeza la posibilidad de que si vos dejas esa casa en ese momento puede no volver a abrirte la puerta o puede destrozar todos tus bienes personales y queridos? ¿Sos capaz de pensar tan fríamente que para poder denunciarlo necesitas un parte de lesiones? ¿No es nadie quien te lo tiene que aconsejar? Porque en una situación natural de una persona víctima de mal finalmente esta persona estalla contándose en alguna persona cercana y esta persona es la que le recomienda que vaya al hospital a expedir un parte de lesiones porque es la única con la mente lo suficientemente clara como para ser capaz de razonar que para interponer una denuncia y poder probar los hechos hace falta un parte de lesiones con esto no quiero decir que la noticia sea a todas luces falsa no lo sé lo que si me cuestiono es que probablemente sea una denuncia instrumental una denuncia que ella ya estaba pensando en interponer y simplemente estaba esperando que el momento oportuno se presentara que apareciera algo que ella pudiera denunciar a todo esto le tenemos que sumar un extraño enfado feroz por el hecho de que la denuncia no haya sido tramitada por violencia de género y si por violencia doméstica resulta que cuando una denuncia se tramita por violencia doméstica automáticamente todos estos beneficios de lo que hemos hablado desaparecen ya no hay ni paguita ni asistencia habitacional ni acceso gratuito a la justicia ni nada de todo eso porque los hombres y los niños no importan eso sí Carmen tiene un equipazo porque la tiene a la activista feminista Marichel Cabezón como abogada y a la activista más feminista aún Nuria González como asesora jurídica Nuria González la que les acabo de nombrar la que aparece al principio del video da la casualidad de que además es una de las mayores activistas en contra de la ley trans que hay en España ley que como dije si bien su objetivo principal es reconocer las identidades trans y su autodeterminación termina funcionando para recuperar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres porque si todas somos mujeres a todas nos tendrán que juzgar por igual y ella dice cuando se generan cierto tipo de leyes la ley trans decaen los derechos como ha pasado con Carmen y estos corren el riesgo de desaparecer ha sucedido en este caso y la ley que se quiere aprobar de urgencia sin debate va a permitir el cambio de sexo o de género sin ningún tipo de trámite agravará lo que hoy ya existe esta ley es retrógrada dictatorial y lo más sexista que hemos visto en la vida porque es retrógrada y dictatorial o sea tengo un montón de críticas con esa ley pero justamente lo de retrógrada y dictatorial no o sea retrógrada está reconociendo las identidades trans y dictatorial hace todo lo contrario consigue que hombres y mujeres sean juzgados en igualdad de derechos ella ahora no tiene derecho a nada y no solo a nivel penal sino también social alerta por su parte la otra abogada Meritxell Cabezón por tanto y en resumen tenemos el caso de una mujer que denuncia por agresiones a su expareja una mujer trans y digo una mujer trans y no un hombre porque era una mujer trans desde el momento en el que aún saliendo con ella le dijo que era una mujer trans y que quería transicionar por tanto a todas luces y siendo que incluso hasta en el DNI ha cambiado su género ha de ser juzgado como una mujer y en segundo lugar tenemos a un sinfín de activistas feministas pero sobre todo a Nuria González y a Marichel Cabezón diciendo que como a quien se enfrenta judicialmente no es un hombre sino una mujer trans y por tanto ha caído en el saco roto de la violencia doméstica donde también se encuentran hombres y niños ella se ha quedado sin nada se ha quedado desprotegida y con sus propias palabras no tiene derecho a nada y no solo a nivel penal sino también social pues bien señoras ese mismo derecho a nada es el derecho que tienen a la protección los hombres y los niños los hombres que son maltratados por sus mujeres los niños que son maltratados por sus padres los hermanos que son maltratados entre ellos los abuelos que son maltratados por sus hijos en una situación donde a nivel legal no tienen derecho a nada ni a una ayuda económica ni acceso gratuito a la justicia ni asistencia habitacional ni siquiera a una triste orden de alejamiento por un lado que no se puede estar a favor de la ley trans y al mismo tiempo creer que la violencia está encardinada en el ADN masculino como decía Manuela Carmena por otro porque expone hasta qué punto los hombres víctimas de mal las abuelas los abuelos y los niños están siendo desprotegidos sistemáticamente en favor de un discurso que solo busca proteger a un grupo poblacional las mujeres y tercero porque me parece un perfecto ejemplo de cómo instrumentalizar un caso para que te sirva como propaganda en contra de la ley trans con esto doy por terminado este video gracias por haber estado acá un día más recuerden que tengo videos de todo tipo desde desmontando la cifra de la fiscalía de denuncias falsas hasta contestando a feministas idiotas de tiktok recordá también que tengo un canal secundario donde subo contenido todos los días de extractos de cosas que comentamos en directo también sobre este mismo tema martes y jueves de 6 a 8 de la tarde horario de españa y de 1 a 3 de la tarde horario de argentina tenemos la furia mi programa bisemanal donde comentamos reaccionamos respondemos y cerramos el orto a este tipo de noticias en fin los amo cabezas de pollo a este tipo de noticias